La economía de China se encuentra en buena forma. Así señalaba Wen Jiabao, el estado del país asiático, ante más de 1.400 representantes económicos durante la inauguración de la reunión de los nuevos campeones 2010 organizada por el Foro Económico Mundial. Wen destacó que China ha continuado creciendo a pesar de la crisis económica gracias al paquete de estímulo económico. El primer ministro chino realizó además un balance de las últimas cifras sobre el crecimiento económico de China e hizo un especial hincapié en el papel del paquete de estímulo económico en la recuperación. Así determinaba el mandatario que la economía de China creció un 9,1% en 2009 y un 11,1% en el primer semestre de 2010 gracias al impacto positivo del plan de estímulo de más de medio billón de dólares. El también conocido como Davos de verano se desarrollará hasta mañana miércoles. En el terreno empresarial, BT negocia un acuerdo de colaboración con China Telecom. La operadora británica ha señalado su interés en reunirse con la operadora asiática para estudiar una potencial cooperación en banda ancha. La posible alianza fortalecería sus vínculos con el mayor mercado mundial de telecomunicaciones. El vínculo entre China Telecom y BT supondría la segunda asociación importante para la compañía británica ya que ya tiene una relación cercana con el fabricante chino Huawei. Por otra parte, Gamesa abrirá su sexta planta de fabricación en China. El fabricante español de aerogeneradores ha anunciado una inversión de 90 millones de euros hasta el año 2012. Gamesa ha firmado dos acuerdos con las grandes eléctricas chinas estatales para el desarrollo de parques eólicos en el país asiático. El fabricante español de aerogeneradores triplica así su inversión en el país asiático desde los 42 millones dedicados hasta el momento hasta los 130 millones acumulados al final del periodo. Por otra parte, en el terreno tecnológico, el iPad llega a China esta semana. Apple acaba de anunciar que a partir de este viernes 17 su iPad estará disponible en sus tiendas en China. De momento solo estará disponible para los usuarios del gigante asiático la versión Wi-Fi. Con respecto al iPad con 3G, la compañía de la manzana no se ha pronunciado todavía sobre las fechas en las que estará disponible. Y ya por último, Palma de Mallorca se dará a conocer en el mercado turístico chino. Desde hoy y hasta el jueves, Palma de Mallorca participará en la feria internacional Pata Travel Mar 2010 que se celebra en Macao. El Instituto Municipal de Turismo de Palma quiere posicionar a la isla entre los principales destinos europeos de los viajeros chinos, teniendo en cuenta el gran potencial de este mercado emisor. Palma participará en la iniciativa con una agenda de entrevistas con 38 compradores diferentes, 18 de los cuales se mantendrán con agentes y turoperadores chinos.